A ver, tú conoces muy bien la realidad del club de San Lorenzo de los Minas y el asunto este con los terrenos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, Robert, realmente lo que ha ocurrido tradicionalmente con los terrenos del club San Lorenzo de los Minas data de su propia construcción cuando a través del ilustre ciudadano don Ignacio Martínez H. se consiguió la construcción de las instalaciones del club San Lorenzo de los Minas. Realmente esos terrenos son del Estado dominicano, son de la comunidad, o sea, es una porción de terreno que quedó fruto de la construcción de infraestructura que se hicieron a raíz de la construcción del puente Francisco de Rosario Sánchez. Evidentemente que los terrenos son propios de la comunidad, de los Minas viejos. Y en ese sentido se construyó el club San Lorenzo de los Minas con todas sus instalaciones, las graderías, la cancha, las oficinas y los baños. Como una forma de don Ignacio contribuir al desarrollo de la comunidad, también se construyó el cuartel de los bomberos al lado. Ahora bien, durante un tiempo, y recuerdo específicamente en el año 84, 85, durante la administración en bienes nacionales de mi padre. ¿Quién es tu padre? Mi padre es el doctor José Francisco Matos y Matos, que fue administrador general de bienes nacionales en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y que tuvo el expediente completo de todos esos terrenos, porque tú recordarás, porque tú eres el dominero también. Antes de eso, el señor Matos es el que era consultor jurídico del ayuntamiento de Santo Domingo. Sí, correcto. Quien fue consultor jurídico en la gestión de Domingo Batista. Como tú recordarás, vuelvo y reitero, porque tú eres el dominero, esos terrenos eran de la familia UBEN, los originarios autóctonos de los Minas viejos. Y durante esa época se trató con ellos una conciliación amigable para pagarles lo que había sido la expropiación que había hecho el Estado Dominicano. Y mi padre conoce al dedillo todo lo que fue la intríngulidad de esos terrenos. La realidad es que esos terrenos son del Estado Dominicano. Sin embargo, ¿qué pasa? A raíz de un tiempo en que en el Club San Lorenzo de los Minas, debo de decirlo porque yo fui parte de una de las directivas en los años 80 del Club, a raíz de unos conflictos que se generaron entre directivas del Club San Lorenzo de los Minas. O sea, una directiva que decía hacerla legal, otra directiva que pretendía que se le pusiera el reconocimiento en ese momento de la Secretaría de Estado de Deportes y eso. Esos conflictos se generaron en que el Club San Lorenzo de los Minas fuera cayendo en una especie de inercia y en una falta de actividad. Y se presentaron coyunturas, se presentaron situaciones de emergencia dentro del ámbito de la comunidad y a nivel nacional. Y el ciudadano Ignacio Martínez Sánchez, acogiendo solicitudes del Cuerpo de Bomberos, que en ese entonces era del Distrito Nacional, ocuparon provisionalmente el área de la cancha. Posteriormente fueron ocupándolo de un modo tal, pero evidentemente que si esa ocupación se produjo, también se produjo fruto de la inercia en que estaba el Club en ese momento, que prácticamente se puede decir que durante un lapso de tiempo quedó acéfalo de directiva. Yo veo con buenos ojos la actitud de un grupo de ciudadanos de los Minas, entre ellos Danilo Mesa, Huascarnín. Creo que hay una buena parte de los que conocen parte de la intrínculo y que no fueron invitados, no fueron convocados a este debate o a esta situación que se ha presentado. Pero sí te puedo decir que realmente la comunidad de los Minas Viejos merece, necesita, clama y ha esperado durante muchos años, una, o porque se le reivindiquen sus instalaciones originales, que son las del Club San Lorenzo de los Minas, o porque las autoridades, llámense municipales o gubernamentales, tengan a bien buscar un área de terreno para la construcción, no solamente de un polideportivo, como se merece los Minas Viejos, sino para la construcción de una nueva escuela primaria, como Lervira de Mendoza. Y por qué no decirlo así, hasta incluso una escuela vocacional o una guardería infantil en donde las madres del sector que trabajan y que son solteras puedan dejar sus niños hasta tanto regresen a las labores. Te refieres a la búsqueda de un local, de un terreno, pero ¿dónde hay eso en los Minas Viejos? No existe. Mira, durante la gestión del licenciado Domingo Batista se hicieron ingentes esfuerzos para lograr un acuerdo con los propietarios de los terrenos de la gallera Kikiriki, en el sector de los Minas Viejos. El mismo incumbente actual, Juan de los Santos, también ha dado muestras en algún momento de que tuvo interés en los terrenos. El diputado Bertico Santana sometió una resolución al Congreso Nacional para la declaratoria de utilidad pública. Sin embargo, tenemos la información de que esos terrenos fueron vendidos hace un mes a un empresario privado. Ahora bien, ¿por qué yo digo que si las autoridades hubieran tenido interés en los Minas Viejos se hubiera conseguido un terreno? Bueno, porque están los terrenos de la gallera, pero están unos terrenos que están al lado de la iglesia mormón que está en la Venezuela, que son unos 3 mil y pico de metros. Esos terrenos, todo el mundo sabe que originalmente eran del Estado Dominicano, porque ahí había una emisora de radio. No sé si tú lo recordarás. Esos eran mis radios. Mis radios. Mis radios. Mis radios o Radio El Mundo de los Minas. Exacto. ¿Te refiero que hay un taller? Originalmente era una antena retransmisora de Radio 1000 en aquella época, después fue mis radios y después creo que se convirtió en una radioemisora evangélica. No estoy hablando específicamente donde esté el taller, sino al lado de donde está la iglesia de los mormones, que hay un portón rojo que entra ahí y se adentra hacia la Diego Colón. Ahí hay tres mil y pico de metros que bien podrían ser adquiridos por la municipalidad. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, Robert. Bueno, Robert. Parece ser que los amigos que dirigen el Ayuntamiento Santo Domingo Este y un grupo de los concejales que están ahí, no conocen del alcance de la Ley 176-07. ¿Por qué digo que no conocen del alcance de la Ley 176-07? Porque la Ley 176-07 le da facultad expropiatoria al Ayuntamiento Municipal para declarar de utilidad pública y alto interés social cualquier terreno que se encuentre dentro del ámbito de su municipio, solamente cumpliendo con los preceptos que establecen las leyes adjetivas a esa potestad y a esa facultad. ¿No tendría que recorrer al Poder Ejecutivo? No. Lo que tendría que hacer es, simplemente mediante un mecanismo, una resolución de la Sala Capitular, hacer la declaratoria de utilidad pública, solicitarle al Catastro Nacional un avalúo del valor de los terrenos y someter ese avalúo al Tribunal de primera instancia para que valide ese avalúo con la finalidad de producir el pago a los propietarios. El artículo 8, el artículo 9, el artículo 11 de la Ley 176-07 le da la facultad al Ayuntamiento, no solamente para la facultad expropiatoria, le da la facultad de deslinde de oficio, le da la facultad de inscripción de hipoteca en primer rango y le da la facultad incluso también de recuperación de los bienes del municipio de pleno derecho. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que teniendo nosotros un mecanismo que establece la facultad del Ayuntamiento para producir una expropiación, estamos en un debate de si hay o no hay terreno. Yo le puedo señalar que en el área de los minas viejos, en parte de la franja de la Venezuela, desde donde estaba la ferretería Marte, o sea, desde la Venezuela con Rosa Duarte, hasta la cabeza del puente de la 17, hay varias porciones de terreno. No solamente que sean propiedad del Estado aunque estén ocupados por particulares, sino que si se hace una integración de la comunidad al proyecto que se quiere lograr, yo estoy seguro que muchos de esos ocupantes estarían en disposición de ceder en ánimo de que la comunidad sea beneficiada con obras que son de vital importancia porque estamos hablando de un club deportivo, de la reconstrucción, ampliación y modernización de la escuela Elvira de Mendoza, la primera escuela del sector. Y estaríamos hablando de una guardería infantil para madres solteras o de una escuela técnico-vocacional. Eso significa que si realmente hubiese habido un interés real en las autoridades tanto municipales como gubernamentales, ministros de deporte, ayuntamiento, gobernación, diputados, senadoras, se hubiera logrado o se puede lograr, porque vuelvo y reitero, aún se haya producido el negocio que se hizo con la gallera, que creo que fue apresurado, creo que fue un negocio que más que negocio, me parece que hay que investigarlo a fondo porque sería el fruto del anuncio de que se había aprobado en la sala capitular la resolución que declara de utilidad pública esos terrenos. Me gustaría profundizar más en el asunto, pero aún siendo así, si el ayuntamiento tiene el interés de realmente solucionar lo que son las necesidades de obras en el sector de los minas viejos, la ley 176-07, desde su artículo 8 hasta el 11, le dan la facultad expropiatoria para tomar posesión de los terrenos previos pagos, tal y como lo establece la ley de expropiación, someterlo al tribunal de primera instancia para su validación, y en caso de que los dueños incluso se nieguen a aceptar el avalúo. Lo que tiene que hacer es lo que dice la ley, consignárselo en una cuenta hasta que ellos decidan tomar posesión de su dinero. Pero yo creo que la comunidad de los minas viejos no puede seguir en el debate de que las autoridades competentes se embarquen en una situación donde haya como un limbo jurídico que ellos mismos han propiciado. El Club San Lorenzo de los Minas, el Club San Lorenzo de los Minas, sea Club San Lorenzo de los Minas, sea que se le cambie el nombre, sea que vuelva y surja un nuevo club, pero la realidad es que las instalaciones, las instalaciones que estaban ahí, las instalaciones de al lado del cuerpo de bomberos, son unas instalaciones que son de la comunidad, y yo creo que las obras que va a hacer una institución debe hacerla en función del clamor de la comunidad. ¿Qué es lo que favorecen a la tosta? Entre la funeraria y el club, el club da vida, la funeraria ayuda a terminar la vida. Entonces yo prefiero la que la vida, evidentemente, además nosotros tenemos un compromiso social de ayudar a la juventud de los Minas viejos, a que tenga un espacio sano de esparcimiento. Porque tú conoces la realidad de los Minas viejos, Robert. Aquí se juega vaquebol en la cancha de los Toritos, en la Horacio Ortiz Álvarez con Marco de Rosario, en la Rosa Duarte, en plena calle, en plena vía pública. No hay una institución formal, porque vuelvo y digo, el Club San Lorenzo está como en una especie de limbo jurídico y territorial. Un día juega en el Ramón Emilio, un día juega en el Fabio Amota. O sea, es un club que ahora mismo se puede decir que es una especie de club nómada, que está en éxodo, porque no tiene un territorio definido donde pueda sentar su base y decir que va a aglutinar una comunidad, un grupo de jóvenes, para orientarlo, para entrenarlo y para llevarlo a una práctica deportiva sana, desde los equipos infantiles hasta los equipos superiores. Nosotros tenemos una franquicia de voleibol superior que le costó mucho esfuerzo a muchos hombres y mujeres, entre los cuales incluso, y me excusan la inmodestia, tengo yo que situarme, porque en un momento determinado aporté mi granito de arena. Entonces, esos logros que se han hecho a uña y diente, hay que preservarlo, hay que mantenerlo. Entonces, nosotros no es que no estamos de acuerdo con que se construya una funeraria. Claro que sí estamos de acuerdo. Ahora, nosotros creemos que el club y la comunidad, más que el club como tal, merecen de unas instalaciones acorde con la historia de los mina viejos, con la historia, con la mística y con la tradición.